Llevamos meses trabajando en silencio, relativamente en silencio, en una propuesta que nos hacía muchísima ilusión, que nos recordó precisamente el almirante, que teníamos que hacer justicia para que Cartagena contase con alguna calle, alguna plaza, en homenaje a Juan Sebastián Elcano, precisamente ahora que se cumple el quinto centenario de su gesta, de la primera vuelta al mundo. Esa propuesta, ese guante, lo recogimos con muchísimo entusiasmo y enseguida buscamos a nuestra mayor aliada, que es la presidenta del puerto, para proponerle a la presidenta del puerto qué le parecía, después de haber estudiado un poco cuáles eran los diferentes emplazamientos que podrían reunir las condiciones, que fuese la terminal de cruceros, el muelle de cruceros, quien a partir de ahora llevase el nombre de Juan Sebastián Elcano. Esta misma semana hemos recibido la respuesta positiva. Hemos conseguido, gracias al trabajo y a la colaboración de todos, que el día 22 de marzo el buque Escuela de la Armada, que lleva el nombre de Juan Sebastián Elcano, haga parada en Cartagena, entre a nuestro puerto desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que podamos hacer coincidir ese acto tan importante para todos y que, por supuesto, los cartageneros lo vamos a vivir con muchísima ilusión y que, a partir de ahora, se cumpla, se haga justicia y lleve el muelle de cruceros su nombre. Palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena y a Autoridad Portuaria que, como decía la alcaldesa, recogido el guante que les tiré en un momento dado para recordar que estamos celebrando la gesta más importante que supuso el comienzo de la globalización, que fue la vuelta al mundo, finalizada por Elcano y que ahora cumplimos 500 años de su fin. La terminal de cruceros es una terminal que tiene tanta vinculación histórica y reciente con la ciudad de Cartagena, con los cartageneros. Queremos que el puerto de Cartagena, lo consideramos así, es de los cartageneros, lo consideren propio y como propio de la Armada, de todos los ciudadanos de Cartagena. La terminal de cruceros, que tanta vinculación tiene con la ciudad y tanta vinculación tiene con los ciudadanos, con la Armada, con absolutamente todo lo que tiene peculiaridad en Cartagena, pues sea denominado con un ilustre marino, como puede ser Juan Sebastián Elcano, y un orgullo y un honor el dar, el posibilitar que esa terminal de cruceros tan emblemática, pues lleve ese noble nombre. Con lo cual, pues súper orgullosa de dar esa conformidad. Lo someteremos al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y con toda seguridad, pues le dará conformidad, debida cuenta a ese nombre y del ilustre marino y sobre todo la simbología que representa para la ciudad. Muy importante para los cartageneros. Muchas gracias. Gracias.